...esto va a ir rápido, esto no creo que va a ir rápido, miren esto va a ir rápido, se dijo de fondo a Eduardo Domínguez y le echó una mirada de costado, vamos como novio celoso, y se fue lo robó, y le echó la fondo al Eduardo, y el dominio que le va a buscar, llegarle, llegarle, buscarle el cuarto Domínguez, buscarle el cuarto, buscarle el cuarto, ah, no me busques ni de noche, bueno, ahí está, ahí está, bueno, el Eduardo que va trabajando bien, tranquilo, buscando, pase, a la siguiente ronda. Sí, se fue Eduardo, bien, Eduardo Rodríguez, lo que tenemos acá es clarita, vamos a hacer que se ha inaugurado, pero... Eduardo Rodríguez, sí, se venía. ¡Pate, se ha logrado! ¡Pate! ¡Pate, se ha logrado! ¡Pate! ¡Buenos lindas, buenas lindas! ¡Salud el Palabra! ¡Rentón soñado! ¡A la bain pasaron, no! ¡Gracias!